Hey que tal amigos, como están? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a otro capítulo más a nuestra serie con el Monterrey Por cierto, ayer hice un post en Facebook, por si gustan ir a checarlo, tengo 10 sobres entre Megapacks, entre packs de jugadores no se que Uno de IFA asegurado, etc, etc, tengo 10 packs y dije que los 10 primeros likes les iba a dedicar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, más bien Cada pack, o sea, ya van como 5 por si gustan ir al Facebook, darle like y al momento de abrir ese sobre digo, pues este va por tal persona Y a ver si con su nombre, diciendo su nombre o mandándoles un saludo o algo así, en el video que subiré mañana o pasado mañana, me toca algo bueno Espero y sean mi amuleto de la suerte, una vez dicho eso, pasamos a las acciones, que paradón hace su portero, me parece que es Sosa Este portero en la vida real es buenísimo y me sorprendió muchísimo el rendimiento que dio con Morelia, tanto en Copa como en Liga Me encantó definitivamente, una jugada, Ellis, con todo el espacio del mundo, quién sabe dónde está la defensa Define muy bien con la pierna izquierda, cruza muy bien al portero y ponemos el 1 a 0 Pasamos y hasta el segundo tiempo, hasta el minuto 60 para ser más preciso, se dejaban para Cabrera, luego para Valdés El remate, qué bonito la cruzó Valdés, nuestro portero hizo la estatua, ni siquiera se movió, simplemente la vio pasar Y ya nada más faltó ir a festejar el gol con ellos, pero fue un muy bonito tiro, un tiro cruzado espectacular Al 83 en los minutos finales, dejamos para el niño, el que define, el que siempre salva y ahí está Efectivamente el niño de Atocha, bueno no, no me quiero meter en religión, porque luego algo puede pasar malo por ahí Ganamos 2 por 1 con un gol de Jovinco ya en los minutos finales, que entró de cambio, obviamente Ahí estamos viendo los jugadores que salieron y por obviedad los que entraron Pasamos ahora a enfrentar a la Universidad de Chile contra Monterrey en su campo, en Chile No sé de dónde sea este equipo, pero bueno, está en Chile y yo quiero ir a Chile algún día, maldita sea Yo quiero visitar ese lindísimo país, pero bueno, algún día, algún día espero poder hacerlo, aunque no creo Para ser sincero, vemos la elección que nos sacan, varios jugadores interesantes Este equipo si mal no recuerdo, también tiene jugadores buenos, tiene jugadores que progresan bastante Entonces puede ser un muy muy lindo encuentro Nosotros mandamos al mejor equipo que tenemos, con Hugo González, con Píriz, con Jovinco, Funes Mori, Ponchito, etcétera Molina, obviamente la contención que Molina ahí me encanta Estoy por probar su GIF en Ultimate Team, definitivamente tengo que hacerlo Tengo que jugar con una plantilla de mexicanos o algo así, pero bueno, ya se verá después en el canal La primera la dejamos para Funes Mori, el tiro cruzado y el portero que estaba bastante atento y desviaba De momento el 0x0, pasamos hasta el minuto 30, otra vez Funes Mori Dejamos para Jimmy Chara, vean que bien, no, no que bien, ¿por qué? Porque tras esta entrada Jimmy Chara tenía que salir lesionado de urgencia Ahora van a ver cuánto tiempo se nos lesiona Entraba Carlitos Sánchez al quite y esperemos lo haga de buena forma Porque Jimmy Chara también me está gustando muchísimo en este modo carrera Ponchito González hace una pisadita, se quiere ir por velocidad Buscamos espacio, vemos que no hay espacio Qué bien defiende este equipo en el FIFA, al menos en esta jugada Vean, súper bien parados, la línea ahí bien inculcada por así decirlo Encontramos un huequito, disparamos, pero encima una línea buena y un portero bueno Que para todo como estamos viendo justamente Es muy difícil anotar gol Y de momento hasta el segundo tiempo íbamos 0x0 Ponemos mucha presión, pero justamente cuando ponemos mucha presión Y se realizaban los cambios que había hecho Llegan ellos, el remate y se iba desviado afortunadamente Porque hubiera sido muy cruel para mí Una más para ellos, tiro libre, pongo un des en el palo Entonces salgo porque veo que van a ser la típica jugada prefabricada Pero tiran, hasta eso me engañaron bastante bien Sinceramente, afortunadamente no entro Yubinco tomaba el esférico, vamos a ver el italiano Que se rumora podría llegar a la liga mexicana Y con Monterrey justamente nos copiaron obviamente este fichaje Dijeron, ah, él está funcionando muy bien Nosotros también lo vamos a fichar en la vida real Y ahí está Yubinco todavía, que buscábamos El partido del portero fue de 10 O sea, fue el jugador del partido probablemente De hecho vamos a verlo Se terminaba ya el encuentro, hizo todas las paradas posibles Se lo dan a Molina, pero si se lo hubiera dado su portero Paró muchísimo La gravedad de la lesión de Jimmy Chara, un mesecito Bueno, 4 semanas No sé Tengo un jugador para cubrir esa posición Es uno de los típicos de estos que no tienen cara Pero que probablemente sea joven No recuerdo ahora mismo el nombre Me parece que es González Justamente aquí va a aparecer Si mal no recuerdo Mientras vemos esto, esto me sorprendió bastante Aldo de Nigres es el líder en asistencias del torneo Porque el equipo B está jugando el torneo de la liga mexicana Y el equipo A lo estamos habilitando en la Libertadores O en la Copa Latham Como sale en el FIFA Vemos el equipo Ahí está Nico Castillo que lo piden Ya no lo piden tanto Son poquitas las personas que lo piden No sé por qué piensan que Nico Castillo es barato Siendo joven, tiene 23 años Siendo oro, por decirlo de alguna manera Tiene 75, 76 de media Es imposible que sea barato O al menos no tan barato Como algunos fichajes que hicimos para esta temporada O que buscábamos puntualmente Probablemente llegue algún día Castillo al canal Va a terminar llegando Porque lo van a seguir pidiendo Ya que fue el goleador O uno de los goleadores del Clausura Por abajito de Rui Díaz En la vida real No sé si es Clausura o Apertura Pero bueno Ahí veíamos Y justamente Tenía que checar el nombre del otro jugador Y se me pasó Se me pasó simplemente Pero bueno A ver si sale ahorita aquí en el resumen Empezaban atacando ellos Este es un partido de muchos goles Ya lo adelanto Con Castro Y vean donde la pone Castro Impresionante El tiro El long shoot El... Lo que quieran decirle Cómo la pegó Castro Ahí lo felicita Ravelo Lo felicita Me parece que también es Castillo Es impresionante el tiro O sea vamos a ver la repetición Una repetición que me gustó mucho De hecho cómo se vio el ángulo Cómo se ve Cómo le pega de primera Aquí lo vamos a ver justamente Vean de primera Pum El capitán Cómo agarra el efecto Le pega como con tres dedos Hugo González vuela Pero el balón ya había pasado Es un tremendo golazo Este que nos hicieron Sin duda Albert Ellis quiere responder Se frena Buscamos espacio Dejamos para Ioví Vean el jugón de Ioví Vean el jugón de Ioví Se va entre tres Y mete el uno por uno Muy bien Jaime Ioví No sé si es Jaime o Walter No me acuerdo Pero bueno Ahí estaba Ioví Es que son hermanos Creo Si mal no recuerdo Eran hermanos ellos dos Pero Ioví hizo un golazo Y me está gustando bastante Mucho más que El otro jugador que teníamos Que no me acuerdo Cómo se llama Celso Ortiz Celso Ortiz el paraguayo Esta jugadita Que tuvo Aldo Benigre Es ahí que la pudimos haber metido Pero no entraba Van Rankin Un Van Rankin Que es muy criticado En la vida real Pero que aquí en el juego Pues al parecer Va bastante bien El centro Y nos ponían el dos por uno Golpe anímico Porque era al minuto cuarenta y cinco Y otra vez fue Castro Castro está dando el partido De su vida contra nosotros Desgraciadamente Porque lo pudo haber dado Con cualquier otro Pero no contra el Monterrey Porque motiva a jugar Contra este Monterrey De Nigris En el inicio del primer tiempo Mientras veríamos La lesión de Rave Lo dejamos para Piatti Vamos a ver Piatti Nuestro flamente refuerzo Se mete el tiro cruzado Y el gol Ahí está Dos tiros cruzados Dos goles Y dos por dos Estaba bueno el partido Se estaba poniendo bueno Hubo más llegadas Pero no quise alargar tanto el video Encima pues nada más quería grabar Estos tres partiditos Pero todavía va a haber más ocasiones Porque venía Gallardo Dejaban otra vez para Gallardo Y vean donde Entra el maldito balón Maldita sea No sé si fue Gallardo o Abraham Pero me da más Que es Gallardo Porque Abraham es como más rubio Tiene el pelo más largo Y esto De Nigris Ayobi Piatti Vamos a ver Lo dejamos para el experimentado Delantero de Nigris Otro tiro cruzado Pues otro gol Tres por tres Aldo de Nigris Y si con esta papi Con esta Esta sigue metiendo goles A pesar de que ya esté viejita Pero bueno De que sea una veterana De que tenga toda la experiencia Del mundo Y vean como lo demuestra Tremendo gol Tres por tres Así finalizaría el encuentro Donde pudimos haber ganado Cualquiera de los dos Vean 95% de precisión en pases No fallaban prácticamente Ningún pases Ellos Piatti Jugador del partido Jugador que metió gol Dio asistencia Y por ahí va la cosa Aunque Castro metió dos Yo se lo hubiera dado a él Bueno Como digo Ahí les dejo Está el Facebook Vayan agríguenme Si lo meten agregado Y si A lo mejor hago más SBC Para poder abrir más sobres Y dedicar a más personas Entonces dejen su like Vemos que vamos invictos No hemos perdido ningún partido Hemos recibido siete goles Pachuca ha recibido menos Incluso con cuatro Pero bueno Esto ha sido por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dejenme like Comentario Compártanlo con sus amigos Que les gusta este tipo de videos En la descripción Como digo Facebook También síganme en Twitter Por favor Y pues nada Creo que es todo lo que tengo que decir Por ahora Así que nos vemos Y hasta luego